Hoy te explico todo el proceso para una producción completa Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal Antes de empezar el video, a día de hoy tenemos 5126 suscriptores No te puedes hacer una idea de cuánto me ayudas si te suscribes al canal en este momento Si tú ya estás suscrito, a ti te quiero mucho, muchas gracias Y ahora sí, empezamos Lo primero, esta marca nos contrató a nosotros, es un producto nuevo que van a lanzar al mercado Que lo acaban de lanzar este fin de semana pasado Y antes de entrar en el tema de detrás de cámaras y de producción y preproducción y de todo Te quiero enseñar cómo quedó el video final, aquí lo tienes ¡Suscríbete! 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 Esa fue una versión que le entregamos al cliente Es la versión para redes sociales, aparte hay otra versión para televisión Pero en esta ocasión quiero tocar más el tema de esta producción para redes sociales Y empezamos con la preproducción Planeando qué vamos a hacer Conociendo el producto, saber las partes importantes que tenemos que enfatizar en el video Preparando nuestro guión técnico Saber qué equipo vamos a usar, qué iluminación nos vamos a llevar, todo En esta ocasión decidimos usar la Sony A7S II como cámara principal Y tres lentes en específico, el 70-200, el 85 con apertura 1.4 y el 28-70 Nuestras luces principales a las personas, al actor, a los extras, eran unas Newer 660 Y nuestra iluminación detrás, la de back, donde estábamos iluminando toda la parte de atrás de nuestra locación del taller Usamos la Pixel G1 De todo esto ya hemos hecho reviews en este canal Te los voy a dejar los links en la descripción por si quieres ir a ver específicamente algo de todo lo que te he mencionado Aparte de todo esto tenemos que conocer la locación en donde vamos a grabar Tenemos que tener ya una idea muy clara de qué es lo que vamos a hacer y en qué orden lo vamos a hacer Lo primero que decidimos es que teníamos que grabar de noche ¿Por qué de noche? Para tener toda la luz controlada Este taller tiene un techo pero realmente está como al aire libre Porque no hay paredes a los lados ni nada Entonces lo que quería era que no hubiera luz afuera Para que nosotros tuviéramos control de todo lo que estaba pasando adentro Lo segundo que preparamos fue nuestro orden del video ¿Qué íbamos a poner antes? ¿Qué íbamos a poner después? ¿Qué mensaje es el que queremos dar? Y todo el orden tanto de la grabación como de la edición ¿Cuánto nos íbamos a tardar? ¿A qué horas teníamos que citar a la gente que iba a salir en el video? Todo Es la preparación de todo Tanto técnico como de locación, horarios, etc En la parte de la producción ya estamos en la hora de grabar A mí es una cosa que me gusta mucho Para este video nos ayudó Iván González Lemuel Que mucha gente que está por aquí ya lo conoce Él nos ayudó con la iluminación Aparte del Ali Montalvo que nos ayudó con la grabación de detrás de cámaras Y la operación de la cámara principal Y yo estuve pues dirigiendo el proceso Pero realmente ya todos estábamos muy familiarizados con lo que íbamos a hacer Así es que aquí les dejo algunas partes divertidas importantes de toda nuestra noche de grabación Lo que les decía de grabar de noche es para tener toda la iluminación controlada Aparte un tip y algo que me gusta mucho hacer es poner música de fondo Para un poquito ambientar y que los actores se sientan como más en confianza Para que haya más risas, carcajadas, algo como más natural Entonces me gusta siempre poner música Pero mejor les dejo el audio directo de lo que pasó en el momento Eso chingor, ahí está, lo tenemos, lo tenemos Aguantame un segundito, vamos a hacer la primera prueba Aguantame un segundito, vamos a hacer la primera prueba O sea, yo creo que esta iluminación entre rojo y azul Es más predominante el azul Vamos a hacer la primera prueba Madre mía Esta perra, eh Menos tres, menos tres porque ya es que yo quiero que esta iluminación ¿Está bien, turma? Sí Yo lo puse para que, para que no se vea la de abajo No, 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 no se vea la de abajo El proceso, en el que, si tu lo prendes, y te agachas Si yo no agacho aquí, no agacho, claro Sí, y lo que quiero es que el actor agarre una placa De algo que lo va a meter ahí Exacto, y luego que venga, el espacio que me acomode, vea, ponga, y ya, vamos a salir, ¡pum! Bueno, tú vas a estar esperando aquí a que se prenda, en cuanto yo salgo, tú sales, te grito, ¡acción! Entonces, pero, necesito que la acción sea como de 3, 4 segundos, o sea, en donde tú vienes, la agarras, y yo para acá, le tomo un poquito y la corto, ¡vamos! ¡Sí, entonces! ¡Qué, de Déo! ¡Vamos! ¡Action! ¡Vamos! Aparte de todo esto que nos la pasamos muy bien, también grabamos en nuestra white box que tenemos ahí Que ya hemos hecho muchas cosas ahí Ya se las he enseñado cuando les presenté un video de cómo grabar B-roll de producto Que también te voy a dejar el video, el link en la descripción para que vayas a verlo en cuanto acabes de ver este Terminamos esta parte y nos vamos a la postproducción, a la edición En donde todo esto toma forma, donde todo esto ya embona Todas nuestras piezas que ya preparamos, que ya hicimos, embonan Y se hace un solo producto que es como el que ya viste Pero siempre recalco lo importante del diseño sonoro, del diseño de audio Entonces, te quiero mostrar el video que ya viste, pero sin música, solo con los efectos de audio Y ahora te voy a poner el mismo video Pero ya con la música y los efectos de audio para que veas que ya todo en conjunto arma una sola pieza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como vemos, el audio es una parte importantísima en nuestra producción audiovisual Muchos efectos de los que escuchas son efectos que se emitieron en directo O sea, lo que estaba pasando en ese momento los grabamos con un shotgun, con un micrófono Y muchos otros los pusimos aparte Pero lo que voy con todo esto es que dedícale tiempo, dedícale tiempo al audio Imagínatelo, pon cosas, quita cosas, juega un poquito con todo eso Yo, por ejemplo, todos los efectos de audio los saqué de Epidemic Sound Es una licencia súper buena de música en donde puedes bajar por STEM, puedes bajar la música completa Hay mil cosas, también te voy a dejar el link porque es muy importante que lo vayas a ver Aparte tienes 30 días gratis de prueba La música, la canción, esta la sacamos de AudioJungle Compramos la licencia Obviamente, primero descargamos algunas opciones y se las mandamos al cliente Ellos ya deciden exactamente con cuál quieren trabajar Pero al final de cuentas, pues la decisión es de ellos Nosotros nos tenemos que acoplar a lo que ellos decidan Pero sí les damos algunas opciones de que Oye, yo creo que esto por tal cosa, esta por tal cosa Y ya ellos toman una decisión y trabajamos en base a lo que nos digan Las 4 o 5 opciones que les mandamos de música me gustaron mucho Entonces realmente la que eligieran íbamos a trabajar súper a gusto con ella Aparte de que hicimos dos versiones, como te dije al principio Hicimos esta versión y una versión de 20 segundos para comercial de televisión Y ya estamos terminando el video, pero antes de que te vayas Si tienes alguna duda o quieres saber algo más de todo lo que viste O algo que se me haya pasado, por favor déjalo en los comentarios Me aseguro de contestar todo Si ya tienes un tiempo por aquí, ya sabes que me encanta enseñarte Todos estos detrás de cámaras de las producciones que hacemos Yo me divierto y espero que te haya gustado y servido para algo este video Y si fue así, te agradecería mucho te suscribiras al canal Porque así nos ayudas a seguir desarrollando este tipo de contenido Si el video te gustó, por favor dale un like Si no te gustó, por favor dale dos veces, dos veces al dislike Y sin más, nos vemos en el próximo video Bye